El líder de Morena de la Cámara de Diputados, Mario Delgado, afirmó que la propuesta de su partido para reducir en un 50% el presupuesto público a los partidos políticos cobra fuerza hoy más que nunca y está vigente todo el tiempo, pues fue una propuesta de la plataforma política. Adelantó que en la fracción parlamentaria de Morena estarían dispuestos a tener una sesión en la Cámara de Diputados con el único objetivo de aprobar esta reforma constitucional y para ello se requiere un acuerdo entre los partidos políticos para que se avale con el voto de dos terceras partes. Por ello hizo un llamado a la unidad de distintas fuerzas políticas para avalar esta reforma y las invitó a reflexionar y apoyar la salud de los mexicanos y renunciar a lo que llamó excesos. Explicó que la reducción del 50% del dinero público que se entrega a los partidos políticos a través del Instituto Nacional Electoral liberaría alrededor de 2.500 millones de pesos, mismos que se podrían destinar a paliar la emergencia sanitaria y económica actual.